Música Música Les trasladamos nuestra más calurosa bienvenida a este espacio del Jardín Botánico de Madrid que hoy acoge la presentación de la nueva campaña de comunicación sobre la política agraria común LAPAC. Música Yo creo que esta campaña es una campaña que es oportuna, que es pertinente y que es necesaria. Oportuna por el momento. Estamos a punto de ser aprobado por parte de la Comisión Europea el nuevo Plan Estratégico Nacional, empieza una nueva PAC 2023-2027 y yo creo que es muy bueno que el conjunto de la sociedad a la cual va dirigida esta campaña comprenda por qué una política agrícola común, comprenda también que la actividad agraria, ganadera, el medio rural merecen un apoyo público. Y además la PAC, que todo el mundo piensa que es para agricultores, para ganaderos, para medio rural, no es cierto. La PAC es una, y yo no me canso de repetirlo, una política de apoyo al conjunto de los ciudadanos porque contribuye, como antes decía, a proporcionar bienes y servicios de gran valor, alimentos de forma segura y a precios razonables y también, y lo quiero subrayar, con una gran calidad de alimentos y bebidas. Gracias. Ahora tenemos un lema que a mí me parece excelente. Lo que pasa en el campo no se queda en el campo. Yo creo que es una reflexión que tiene contenido y es un intento, como les decía antes, de dar un paso y estrechar lazos entre el mundo rural y el mundo urbano. Es muy importante como sociedad que sepamos que la PAC no solo, se hace no solo por nuestros agricultores y ganaderos, sino en beneficio de todos. Espero que con esta campaña contribuíamos a mejorar el conocimiento de los españoles y las españolas sobre la importancia de esta política europea, pero también a despertar el interés sobre lo que ocurre en el campo y sobre las posibilidades que ofrece para desarrollar proyectos emprendedores y vitales. Lo que pasa en el campo no se queda en el campo. Muchas gracias. 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 Gracias.